Nos acompaña Claudia Cámara, que es docente, es psicóloga social. Gracias Claudia por venir. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por invitarme. Tenemos dos grandes temas, ¿no? Dos grandes temas, sin duda. La verdad que sí. Que nos atraviesan, que nos interpelan, que nos afectan. Exactamente. Directamente. Ni más ni menos. Tenemos una nueva relación respecto a la educación, al conocimiento. Sin duda. ¿Cómo estamos? Tenemos una nueva relación con la educación, con el conocimiento, con el conocernos y conocer al otro. Porque es bastante profunda esta relación que se va estableciendo a partir de distintos factores. Pues esa educación es decir, es adquirir conocimiento. Y en realidad tiene que ver con uno también, ¿no? Exactamente. De cómo uno se involucra. Exacto. Educación tiene que ver con mucho más que eso. Con entender que todo el tiempo estamos aprendiendo. Y que a la vez aprender no es lo mismo que aprender. Claro. Y que somos sujetos de ese aprendizaje. Y que por ende, bueno, la mirada que estamos teniendo hoy respecto de ese proceso que es el aprendizaje y que se inicia desde que nacemos y hasta que nos vamos, por suerte, tiene que ir como modificándose y ayornándose en función de las necesidades actuales. Ha cambiado algo y es esto de que uno cuando hablaba de educación y de aprendizaje se ligaba a una etapa determinada de la vida. Que si no lo hacías en ese momento después no lo podías hacer. Por suerte eso ha cambiado y está cambiando y que uno puede hacer y aprender cualquier cosa en cualquier momento de la vida. Fíjate que nos pasa con los hijos, fíjate que nos pasa entre abuelos y nietos, ¿no? O sea, hoy el tema tecnología que está tan en boga y en auge, como los abuelos, gracias a la mano de los nietos, van abriendo, ¿no? Ese horizonte del aprendizaje, saliendo de esa estructura vieja que solo te limitaba a un tiempo. Ahora es atemporal. El aprendizaje es atemporal. Y eso nos interpela, ¿no? Y nos provoca cierta vertiginosidad, miedo, ¿no? Expectativa también. Ante lo desconocido a veces, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero tienen que estar esos espacios. Absolutamente. Deben estar, deben ser creados, deben ser generados y deben ser atendidos también. Bien. Porque hoy, en un salón, vamos a un ejemplo concreto, un niño a lo mejor te pregunta cosas que vos no estás preparado para responder inmediatamente. Porque el docente dejó de ser, ¿no? Como el paradigma lo traía, aquel que estaba arriba y era portador del conocimiento. Hoy es un constructor, es un guía. Somos portadores de qué? De herramientas a través de las cuales los chicos, los adolescentes y por qué no los adultos pueden adquirir un conocimiento nuevo. ¿Y cómo es esto de pensar las formas? ¿Con qué nos enganchamos? ¿Con qué se enganchan los chicos? En un aula. Me parece que eso también los ha hecho repensar, ¿no? Absolutamente. Sí. Nos ha hecho repensar y nos ha hecho entrar en crisis. ¿Sí? Y la palabra crisis es muy interesante. Es buenísima. Es buenísima. Sí. Porque a través de las crisis aprendemos, ¿no? Mal que nos pese y que en el momento uno las tiene que abordar y nos dejan totalmente desestructurados. Nosotros estamos en una crisis en este momento. Al igual que lo están los mismos chicos y los adolescentes y toda persona que quiere insertarse en esta nueva realidad social, ¿no? ¿Qué hacemos hoy con esto que nos pasa? ¿Qué les interesa a los chicos? A los chicos, aunque vos no lo creas, les sigue interesando lo mismo que antes. ¿Qué es lo que quieren? Ser vistos, ser reconocidos, pasarla bien y además fortalecerse y entender que están avanzando. Si nosotros nos centráramos en esos pilares, podríamos darnos cuenta de que no es tan rebuscado como parece. ¿A quién no le gusta ser visto? ¿A quién no le gusta darse cuenta que avanza en la vida? ¿Y a quién no le gusta ser reconocido por aquello que avanza? Entonces, ¿eso qué nos demanda? Tener una mirada totalmente atenta a entender que somos todos diferentes y a entender que no aprendemos de la misma manera y que no aprendemos con los mismos recursos y que además, por si todo esto fuera poco, somos muchas personas dentro de un mismo espacio con un montón de particularidades, pero como referente con una única persona. que también, claro, eso no cambió, que también tiene sus particularidades, que también tiene sus situaciones, tiene estados de ánimo, ¿no? A veces está mejor, a veces está peor. Tiene una vida. Tiene una vida. Eso es algo que realmente, como primer modelador de la temperatura de lo que nos está pasando, me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero Claudia, te puedes decir, bueno, estamos en un aula con 30, 35 chicos, ¿cómo hago para atender las particularidades de cada uno? ¿Cómo es decir, no cambio que haya una sola persona frente a tanta gente? Por suerte, hay colegios en los que estoy trabajando yo actualmente, por ejemplo, tenemos auxiliares. O se nos permite esto de pensar y repensar el aula como un espacio dinámico, un espacio donde no puede circular el conocimiento de una única manera. Yo te lo doy, lo estudiás, me lo hacés en una prueba, te apruebo o no. No, ya no nos sirve eso. ¿Por qué? Porque los chicos mismos ponen resistencia a esa estructura. Porque los chicos están poniendo resistencia al sistema. Porque el sistema, nos damos cuenta todos, que va quedando caduco si no ya quedó hace un tiempo atrás. Y que nosotros, los encargados de formar nuevas mentes, nuevas capacidades, estamos como en crisis en qué sentido. ¿Qué hacemos? ¿Lo conocido, lo viejo conocido porque me siento cómodo, pero me doy cuenta que no me funciona? ¿O me comprometo con este cambio en la educación, con este cambio en la mirada de la educación? ¿Y qué es cambiar la mirada en la educación? Es darnos cuenta que somos todos, todos, llamas encendidas y que todos tenemos un interés. Claro. Y solamente se puede aprender cuando vos estás interesado en aquello que se te presenta. ¿Qué pasa si en el medio de este proceso no se advierte cuál es la llama de cada uno? ¿Qué puede pasar? Empiezan a aparecer las frustraciones, empieza a aparecer la deserción escolar, que es un problema tan grave, ¿no? Si miramos al futuro de la sociedad como tal, empieza a aparecer la convicción de que uno no puede y la autoestima empieza a comprometerse. Y eso es complejo. Porque imaginate que vos hoy entendés que esta prueba te fue mal, no pudiste, hubo una única manera y una única oportunidad. Pero después, imaginate que vos eso lo sorteás. Esa huellita va quedando guardada. Y en el futuro, cuando vos tenés que buscar trabajo, vas a pensar, no, no puedo de primera instancia. Porque como estamos guardando información en los niños, en los adolescentes, en todo aquel que se quiere formar, es un compromiso muy grande. ¿Cómo hacemos para que no haya chicos que no sientan que una vez que no pudiste se acabó el mundo? No, no, por lo menos a mi generación no sé cómo ser ahora que no nos preparan para frustrarnos. Ese es un tema. Y es todo un aprendizaje también, ¿no? Es un aprendizaje. Y que hay que generarlo. Porque no quiere decir que no nos tiene que ir mal. No. Que nos va a pasar. Claro, la vida está llena de momentos que son tropezones. Pero el tropezón no es caída, nunca mejor aplicado. O sea, entender que frustrarse, que equivocarse, es parte del proceso de vivir. Es algo más amplio que lo que uno cree que puede ser estar en un salón y nada más. Porque somos personas, porque somos personas, porque los que estamos abocados y que además tenemos vocación en enseñar, entendemos que somos personas y que nos pasa de todo, de todo. Claudia, también cómo se integra, ¿no? Y cómo acompaña a la familia. Porque uno empieza también en educación. Si es, bueno, alguien que se forma en un lugar y es que sale del lugar y listo, ya está, cerrado. ¿Cómo se involucra? No. Bueno, ese es un tema muy interesante y daría para debatirlo largamente. La familia está también en crisis, porque la familia, en este medio, digamos, en esta vorágine que estamos viviendo, en donde no sabemos muy bien qué es lo que nos pasa, creemos, por ejemplo, un discurso muy repetido, los chicos saben mucho. Los chicos saben mucho, lo cual es cierto. Pero, profundamente, ¿qué es lo que pueden manejar y de qué herramientas se pueden valer para salir adelante en el futuro? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, reuniones de padres, lo mejor que nos puede pasar para involucrarnos, como escuela y como familia, es acercarnos a las instituciones, no alejarnos. Preguntar y no juzgar, ¿no? ¿Qué está pasando con mi hijo si noto que está desmotivado? ¿Qué pasó que en esta evaluación no le fue bien y en casa estudió? Todas estas preguntas que nos hacemos puertas cerradas en casa y que a lo mejor empezamos, ¿no? Como a decir, bueno, no le habrán enseñado bien, probablemente había mucho ruido en el salón porque el niño manifiesta situaciones que los padres toman y creen que son una única verdad. O a la inversa, los docentes toman situaciones que creemos que son única verdad porque es lo que ellos nos dicen y no hablamos con la familia. Lo mejor que puede hacer un papá, una mamá, es comunicarse, comunicarse con la institución. ¿Y las mujeres están preparadas para recibir a esos papás? Mirá, yo pienso que cuando hay real deseo de que esto suceda, será. Pero con respeto, con armonía y con un real interés por esa criatura o por ese chico adolescente, ¿no? Cuando hay un interés genuino de te quiero entender, tal vez vos me venís a ver como mamá y yo quiero entender qué pensás vos y vos querés entender qué me pasa a mí respecto a la educación y la formación de tu hijo. Y la cosa cambia. Ahora, si yo entro enojada en la escuela, ¿no? Porque a mi hijo le va mal y porque no lo entienden, ya la predisposición es diferente. Y probablemente no nos llevamos nada ni vos ni yo. Entonces tiene que ver también con ser padre presente, pero en el buen sentido. No para discutir, no para pelear, sino para buscar respuestas. Y más porque el proceso de aprendizaje se da en todos los ámbitos. Exactamente. No solamente en el académico, ¿no? En la escuela. No. Y vos mencionabas esto, ¿no? Por ahí docentes en crisis, la familia en crisis. Bueno, y eso obviamente que se traduce. Por supuesto. Estamos todos como inmersos, ¿no? Todos estamos, exacto. En crisis y es imposible que eso no se refleje. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Fíjate vos que hay hoy un tema muy en auge que es la ansiedad. Sí. Hoy por hoy sí. La ansiedad. En todas las edades. En todas. En todos los ámbitos y en todas las edades. O sea, vos eso lo ves reflejado. Los chicos están ansiosos. Los adultos estamos ansiosos. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr que eso no infiera? Es imposible. Claro. Lo tenemos que tomar. Tenemos que tomarlo, hacerlo consciente para poder transformarlo. Y tratar de sacar algo positivo de todo esto, ¿no? Me parece que es fundamental la actitud con la que nos movemos. Ni más ni menos. Claudia, gracias por ayudarnos también, ¿no? Y muchos disparadores, diste. Sí. Así que vamos a seguir hablando. Gracias. No, por favor, a ustedes. Claudia Cámara es docente, psicóloga social. El tema educación queda, por supuesto, para mucho. Gracias. 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 Gracias.